¡Muy buenas, Peña! ¿Cómo estáis? Aquí Aitora y Paz. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer va a ser improvisar sobre una backing track que he cogido de Lore Marilu GT. Es una chica youtuber que tiene un canal que es increíble, o sea, tiene un montón de vídeos explicativos, solos, armonía... Os voy a poner el link debajo para que le echéis un vistazo porque la verdad que el canal está muy bien. La chica toca muy bien. En la backing track que he cogido está la tonalidad de La, ¿vale? Pero está muy bien porque la he cogido precisamente por eso, porque está en La, luego pasa el Si menor, luego alfa sostenido menor... Y nos permite meter un montón de escalillas y cosas así que ahora mismo veréis. Si te gusta algún link o alguna cosa que haya hecho, o lo que sea, pues ya sabes, me escribes un comentario, le das al like y te suscribes, como todo. Bueno, nos vemos. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!